Cállate tu golpe Vense, recuérdelo 3,2,1 Nos vamos Si mueras Levi Oye, yo no oigo el juego Ah, lo tenía bajado No se me mueve Ay, que mierda de escenario ¿Qué punto mapa es este, Brick? Perdón, pensaba que era el bueno Caballeros, por favor, silencio Me he equivocado del mapa ¿Cómo veo las tareas? Las tienes arriba a la derecha Vale, izquierda, pero bueno Eso, perdón, si eres Lexi Antes te lo marcaba, no? Tabulación, tabulación para ver el mapa Ay, me he perdido Ah, vale, vale Por favor, silencio Que, que susto Claro, aquí hemos perdido un poco la... El rollo de... Silenciarse No sé si es la estaría Eh... Esto es una mierda Madre mía, este juego Salvó a toda una generación De la pandemia, eh Qué tiempo esto Coleto ¿Dónde te metes ahora, cabrón? ¡Ojo! Oiva, un muerto Oiva ¿Has matado al capitán? ¿Has matado al capitán? Eh... ¿Dónde lo has encontrado? Lo he encontrado en la cafetería Con Coleto, sospechosamente, al puto lado Coyo, justo... Justo iba a reportarlo Porque estaba bajando de la mierda que hay en la biblioteca, hacia aquí Coleto, eso... 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 Eso es lo que diría un asesino, eh Yo no te voy a decir que Coleto podría haberle matado a mí Y no lo ha hecho Podría estar en cooldown, también Ya, eso también, no sé Yo... Pero ha sido antes Es que, a ver... ¿Cuánto tardas en poder matar, al inicio? A ver, yo... Yo he entrado... Qué rápido Eh... Levi estaba haciendo algo a la izquierda Sí, yo le... Yo le... Cuando... O sea, yo estaba por la zona de cafetería Y me he ido de ahí, justo cuando llegaba Levi Y me he cruzado con Jorge, pero se iba para el otro lado No he visto a los otros dos, porque ya me he ido para arriba Eh... ¿Estáis votando muy rápido? Sí, sí A ver, a ver, a ver No he visto a nadie, así que es sobre la marcha Coleto... A mí me ha parecido muy sospechoso Pedrote, cada vez suenas más sospechoso No... Coleto... Coleto estaba en una habitación Tiene una salida, que es donde estaba el cadáver de Levi O sea... Pero si yo estaba bajando, ¿qué dices? Si yo estaba bajando O estaba bajando de... Justo he visto el cadáver, lo voy a reportar y lo has reportado tú Tenemos un problema, ¿vale? O sea, está entre Coleto y Escudo Ha sido uno de los dos Puede haber sido Escudo haciéndose un autolique Cuando habéis visto que llegaba a Coleto O al revés Yo con Escudo me he cruzado Y ya ha tenido la oportunidad para matarme dos veces y no lo ha hecho O vieron... Puede ser que si usted era no de tu confianza, ¿eh? Estábamos Jorgio arriba Hemos estado media hora haciendo tareas y nadie ha hecho nada O sea que... Sí, eso es así Vale Yo creo... Que deberíamos esquipear esta y a la que uno de los dos cante su versión en las próximas A por él Vale, vale Ok Yo he esquipeado Adió Y me morí Y me morí No, no te he muerto, no Hostia, te he muerto, por favor, ¿eh? Sí, sí ¿A quién se ha echado? A nadie A nadie Levi, que es el que está en el directo, ha sido el primero a morir Eso me gusta ¿Hay alguna tecla para sacar el mapa rápido? No sé salir de acá Abulación Vale Ok Gracias Yo solo tengo que saber cómo llegar a los sitios y... La hostia, pero... Se ha perdido un poco la cultura... La cultura está callada, lamentablemente Ay, ¿no podemos poner otra mierda de tarea? Ay... A ver, ¿qué se hace? Joder Trabajar por la mañana, trabajar aquí por la tarde Que hay que... Han saboteado las comunicaciones, hay que ponerlas bien Ya, ya, ya Te voy a poner yo una ¿Ale no? Sí Disincapaz Espérame, ahí Piu, piu Hostia, muy poca tarea, ¿eh? Odio esta pantalla, ¿eh? La cambiamos a la próxima Vale Cuando te avise Tiras, ¿eh? Siempre cuando te avise Bueno Bueno, ya se ha metido A mí ya no había nada más que hacer O sea que... Hostia, que había... ¡Hombre! Caco, José, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Va! 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 ¡Caco, entra! ¡Caco, ven a jugar! Que contigo ya podemos ser dos asesinos ¡Caco, ven a jugar! No, yo no soy Yo he sido el muerto el primero ¡Caco, ven a jugar! José, tú también O pon una excusa al menos Oye, ¿puedo irme a donde quiera? ¿Hay un límite de mapa? ¡Ojo! ¡No lo hay! No hay un límite ¡Yo tengo el juego! Que el niño tiene que ser pintado ¡Caco, vente a jugar! Y ahora lo pintas otro día José, este juego cuesta un euro, no me jodas Ve a Instangaming Este juego cuesta un euro Ari no sabe hacer eso ¿Por qué no vienen así? ¡Oy, va! ¡Es cabrón! Pero creía que había ido escudo Joder, si me he cruzado con él Ya está, ya está Que estaba arreglando otro tipo Uy, pero te iba a acusar ya, eh Que estaba arreglando otro tipo de cosas ¡Camaradas! ¡Por favor! ¡Hagamos el ejercicio del silencio! Mientras no estamos en el momento de deliberación ¿Por qué? Porque así es como se juega Hay que estar callado De toda la vida Los capitanes no hablan, eh Los capitanes están muertos, eh No se me está oyendo ahora, ¿no? No entiendo esta mierda ¿Dónde está? Nada más, no ha muerto nadie Está... Está coleto complicado Pero hay pocas tareas, tío Ya, coleto, cargarte a escudo No, si no te puedes cargar a escudo Si te cargas a escudo La gente sospecha ¿Baja por escudo? No, coleto, no Eso es una mala idea Te lo puedo decir yo No, coleto, no Uy, uy Uy No, coleto, no Es una mala idea Uy Cuidado, 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 cuidado Van juntos, tío No, eso no se vale Parecéis nuevos Ay... Hay ciertas consideraciones Como no ir nunca con alguien Eh... Y lo cambio a la próxima Que me he equivocado Que no puedo abrir Hay ciertas consideraciones que hay que tener No ir nunca Apuñado con la gente No hablar en el momento de... Es que darle al cacharrito La vida es rol, al final Mira, es que van todos pegados, tío Cuidado Uy Objet 지�american No me sentí Mambo Aria, odio al escenario Levis La etiqueta del juego, por favor Asesino Lo voy a matar Jlarda Hay que tenerlo Hay que tener etiqueta P coucher Time escucha Sonora No T Firmen O sea, hay como Consideraciones Para evitar metajuego Como por ejemplo, que si a mi me matan Yo no me ponga a gritar, me ha matado Coleto Me ha matado Coleto, me ha matado Coleto, sabes Quiero decir Creo que todas las consideraciones que se hagan Para permitir que el asesino tenga más posibilidades Son siempre mejores Dicho esto, voy a buscar a Coleto, que es lo único que Me interesa Pero es que Brick va pegado a la gente Brick no se separa No se separan Vea, Coleto Vamos, Coleto Van pegados, tío, así no va a poder hacer nada Vamos a ver Vamos a ver Escuchadme He estado que hace rato que acaban mis tareas Estoy echando un vistazo Viendo donde está la gente Viendo que hacen Me he ido justo a la zona de reactor Donde arreglamos el reactor Porque hacía rato que solo había visto Pedrote, Ari y Coleto Todos por cafetería Que no estamos vistos Solo faltaba escudo Y Jorge, del cual confiaba He ido al reactor Y estaba Jorge muerto Yo creo que es escudo Yo no lo sé A ver, Ari no creo Porque he estado un rato solo con ella Y no me ha matado Yo sé que los demás Me cuesta sospechar Me he sospechado de ti, Coleto Que aparecías en sitios raros Un momento de ganas Pero sí que es verdad Que no me han matado Varias veces Escudo hace cintas raras Sí Eso es cierto Pero es verdad que Ha habido un momento En que podría haberme matado Y no me ha matado Yo me lo he encontrado Muchas veces a escudo Y ahora mismo está conmigo Ya, pero ¿Cuántas de esas veces Había alguien cerca? Porque yo creo que está teniendo Muchos problemas Para pillarlos solos ¿Sabes? A mí me parece una cosa Es que, a ver Es que es absurda, eh Eh, Coleto Escudo se lo fugen No sé A ver Le digo No sé cómo También hace cosas raras Sí, pero Con esta muerte Digamos Yo creo que es escudo Porque Estábamos todos juntos En el pacitería Y faltaban Jorge Y escudo Y entonces he ido a comprobar Y efectivamente Estaba muerto A escudo lo chumba Dime, dime Defíndete Si fuera yo El último al que mataría Sería a Jorge Que era el único Que tenía su confianza completa A escudo lo chumba O sea, no tiene sentido Que si fuera yo Matara a Jorge No, ¿por qué dices eso? ¿Por qué tenía su confianza completa? Te has condenado Porque yo con Jorge he estado En la primera parte de la partida Todo el rato con él En la parte de arriba De la jardinería Y todo eso Menos cuando ha sido A la cafetería a matar, eh Quiero que terminas Mueves, es gratis Me quieres Claro, ¿cuánto? Gratis El reactor El reactor es donde el túnel El reactor es donde el túnel al final Sí Que tienes que pasar por los Sí, correcto Entonces sí, ha sido él Ha sido el escudo Seguro, porque venía detrás mío Yo estoy dando vueltas No tengo tareas He ido para allá He visto que venía Y tiene que ser el escudo Adiós Fuera A mí me parece que Ahora veréis que es Brick Que ha hecho una acusación No, no Brick no es Vale, vale Víde que podía haber matado Fuera, eh Ojo, eh Verás Brick Ahora sospechan de Brick Ojo, eh A ver, a ver Ojo, ojo No, no, no No era Es pelote Es pelote porque sabíamos donde estaba No, Ari, hay que callarse No estaba con el escudo Vamos a quedarnos todos juntos Si ya no tenemos tareas No planeemos No planeemos No se planea Silencio Pues yo voy a ir contigo No ¡Ah! Que alguien le diga, Ari, cómo se juega este juego Por favor Le vi chat de fantasmas ¿Qué? Uy, qué cabrón Pero vamos juntos, Brick La voy a expulsar, eh De la llamada A ver, y la voy a expulsar Eh, lo siento, escudo, eh Es que me han pegado estos ¡Adiós! ¡No! A ver, pero bueno Vale, o sea No, pero si te he visto Delante de mi cara No, no, no Delante de mi cara Ari se ha pegado a Brick O sea Ha sido un buen intento, Coleto Te recordaremos Es espectacular Os lo explico la movida, ¿vale? Os lo explico la movida Este señor Se lo queda a Pedrate Y supongo que Pedro te ha ido para un lado Brick, yo Y Coleto hemos ido arriba Que Coleto estaba ahí esperando Lo que pasa es que no me debe haber matado Porque ha llegado Yo he subido con Brick Espera, espera Yo he subido con Brick Estoy hablando yo Estoy hablando yo He bajado por el puto pasillo Yo me he quedado un poco Me he quedado un poco atrás Haciendo ver que me iba para el otro lado Y cuando he bajado Estaba el jamón de Brick Y tú lo has reportado Pedro te ha votado Pedro te ha votado Solo el reto hablando Y diciendo mierdas Pedro te ha votado Ok Oh, F E, F E, F E, F No, no, no Nos has equivocado Es que no tenía clara de la primera ya Pero Lo tenía muy difícil Ahora mismo Coleto Pero eso es que lo ha hecho en mi puta cara Pero has usado muy bien los túneles Cuando has matado a Jorge Sí, lo ha hecho muy bien Y además Su defensa Ha sido cojonuda Diciendo Hola He visto matar A Ari A Brick justo delante de mí Y yo digo Pero qué cabrón Pero qué cabrón Pero no colo Bueno, bueno Bien jugado Yo estaba convencido que era escudo Te lo juro No, pues yo en la primera ya estaba convencido que era Coleto Pero como no quise Ahora vamos a ajustar este juego Ahora que empieza a recordar cómo va Vamos a cambiar el mapa Hola Caco Caco juega Hombre Escúchame Hace otro lobby porque tienes que cambiar el mapa y tal No, pero el mapa se puede cambiar sin... Nada de metajuego Es que nadie Eh, ya acabo mi tarea Voy a ir con alguien No se puede hacer eso No se puede hacer eso No se puede cambiar Ah, pensaba que se podía cambiar Que no, que no Que tienes que hacer un lobby nuevo Ah, mierda El mapa Sí, salgo, salgo Pero es igual Vamos a jugar con este No, no, no Este mapa es un asco Nadie lo quiere Venga, va Creo o el de la nave o el de Marte El de Marte está guay El de Marte es un... El de la nave es un caos El de la nave es un caos No, el de la nave es el que yo conozco No, claro, sí El de la nave es un caos ¿Cómo salgo? Es de Skeld el mapa Sí, es de Skeld De Skeld es el de la nave Y el otro es el de Marte Confirma Vale Nuevo código en reclutamiento Creo que es así Sí, correcto Puesto Ya está puesto En reclutamiento Sí No entres, Pedrote No, cámbime el color, Pedrote Que ahora quiero ser militar ARI me ha contestado por Roledets a las 4 y media Ay, que tengo curro Puedo veros mientras curro ¿Sabes? Cambiate el color, Pedrote Yo quiero ser militar Sí, que estoy Que estoy intentando quitarme lo joder Espérate Venga va ¿Por qué no me permite cambiarlo? Tienes que elegir un color que no esté usado ahora Ah, vale, vale, vale Vale, por favor Pues este mismo Ala, ya puedes cogerlo Y Ari, Ari está missing Está ahí en el haciendo pipí Voy a darte un view, Levi, pero sin mirar Ahora soy militar ¿Tenemos código ya? Sí, Levi Sí, Levi Levi, con la música de Michael Jackson Haz un clip de esto A ver una cosa A ver, hazme caso, Bri La velocidad súbela un poquito A uno y medio Es que es muy bien No, la velocidad yo creo que está bien No, a mí no me gusta Me pongo en el... A mí no me gusta Espera, un momento Es muy lindo subir la velocidad No, o sea, puedo subir la velocidad de todos los jugadores Por lo tanto O sea, la relación tripulante-impostor seguirá siendo la misma Claro Es que la de jugador es para todos Coleto dice de bajar un poco la de los tripulantes, ¿no? Sí, yo bajaría la visión Pero... Hablamos de... Hablamos de visión No de velocidad La visión del tripulante Déjame ver ¿Distancia de eliminación es corta? No, bueno, eso es muy nazi, ¿eh? No Escúchame A la asesina Aria A la asesina hay que protegerle Hay que hacer que consiga ganar Hay que ponerle facilidades No, que yo he jugado mucho a esto Y no me acordaba que pongáis sus cortados Visión de los tripulantes Hasta 75 Coleto Vale, perfecto Sigo pensando que la velocidad La velocidad es muy tocha, ¿eh? No Lo puedo bajar a un 25 Lo bajo por un poco Tampoco es la mitad Que la del impostor Se lo digo A ver, que puede matar O sea, puede matar A media distancia Que es como Sin tocarte Y puede matar Y tienes una visión reducida, ¿no, tío? Se tiene que ponerle las cosas fáciles Así, sí, 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 yo lo veo bien Y bajo el cooldown no se lo dejo Tenemos dos impostores El cooldown está bien Ponle 60, 60 segundos No, 65 está bien Vale, pues así está bien Los cooldowns se resetean siempre que alguien le da el botón de llamada Correcto Entonces, si lo pones muy alto Se puede aprovechar mucho Porque la gente que termina tareas Puede estar experimentando cada dos por tres El ciclar eso Entonces no entran nunca en cooldown para poder matar Y después otra cosa Ya que tengo aquí un poquito potestado para hablar El tema de metacosas de hablar Cuando se está en proceso O sea, contrato social de Among Us, ¿vale? Claro Cuando se está en proceso de jugar Claro, pero es que he estado en el stream Que he escuchado cosas Sí, sí, sí Pero es que eso ha sido ahí ¿De verdad vamos a jugar así como si fuéramos profesionales? Ah, no, no Eso es contrato social, como ha dicho Caco Yo estoy muy de acuerdo Porque si no, la magia se pierde Yo no lo digo tanto solo por la parte de hablar o no hablar fuera de Yo lo digo porque hay ciertas tácticas a la hora de defenderse, ¿vale? Que son un poquito guarras Y sí que hay gente que no le gusta mucho Por ejemplo Imagínate que yo soy un asesino ¿Vale? Y mato a alguien delante tuya Reporto el cadáver porque tú me has visto Y te acuso a ti Y empiezo a hablar por encima tuya Y empiezo a decir No, no, ha sido ahí, ha sido ahí Ese tipo de cosas Hay gente a la que le da mucha ansiedad Yo estoy en ese bando Entonces En su momento cuando yo juego con colegas Teníamos una regla Que es que cuando alguien acusa a alguien Se espera que esa persona pueda defenderse Y después ya se entra a atropelo Está bien No sé si queréis tirar con eso O si queréis tirar Vale Yo solo moderar ese tipo de debates cuando juego Sin que ya se haya hablado esto Y siempre intento decir Vale, acuso a tal A ver, defiéndete Que se lo he dicho antes a escudo Por ejemplo ¿Sabes? Yo creo que eso hay que hacerlo Vale Pues, ¿qué os parece ahora? Un segundo Me parece que no Que baja la distancia de eliminación a media Hay dos asesinos Allá baja Yo bajaría la distancia de eliminación a cercana también Porque hay dos asesinos Vale Vale, haceme Hombre, es que ha puesto la distancia de 75 Está puesto, está puesto Let's go Y no, las tareas ¿Cuántos somos? Eso os iba a preguntar Tareas, ¿cómo las veis? ¿Os parecen bien? Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Sí, hemos acabado muy rápido Pon cuatro cortas Dos largas y dos comunes No, 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 no Eso es demasiado Sí, 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 sí Hacedme caso ¿Ah, sí? A ver, ¿qué dos asesinos? ¿Qué dos asesinos? ¿Qué dos asesinos? Le quito una larga Los fantasmas Tienen que terminar tareas igual Y un fantasma puede hacer tareas Claro, es que sí, ¿no? Ya, pero es que Bueno, me parece demasiado Pero vale Yo pondría una larga Demasiadas No son tantos Vamos a hacerlo así Y si nos parecen demasiadas Le quitamos una larga, ¿vale? Vale Eh, una cosa Un segundo Antes de que le desaba a empezar No hay una forma de que salga O al menos a mí me parecía Que salían las tareas Como en el lado Tabulación No tener que estar abriendo el mapa Siempre Terás el tabulador No, pero Las deberías tener Y si no las tienes opciones No tiene que haber Una extensión o algo Yo siempre las veo Yo no Yo las veía Pero no Las estaba viendo yo Yo veo el gráfico No donde No donde No, a ver, un momento El max El completo de tareas Lo he puesto que solo se vea en la reunión ¿Vale? Claro Entonces, mientras juegas Tú no sabes cómo va el avance de tareas Hasta que no se hace una reunión Cosa que me parece interesante A mí me gusta bastante No, yo lo que quiero saber Es mis tareas Porque si no tengo que ser Mientras el mapa Y me pongo nervioso Pero eso ya lo teníamos Lo que no te va a decir Ese panel Es dónde son ¿Y cómo lo veo? El mapa Es la única ¿Tambulador? Leas un momento y lo miras ¿Tambulador? Sí Ajá Pues lo pruebo Ahora mis cejas son las tuyas, Kako Vale ¿Qué? Me gusta que Kako vaya Si empezamos a jugar a la monga Estas normas que hemos establecido hoy Las voy a escribir ¿Eh? Que los sentí Vamos a jugar hoy Y no vamos a volver a jugar en seis meses No, no No, no Porque me he copiado el reclutamiento Venga Tres, dos, uno Nos vamos Silencia Hace mucho tiempo Que no he jugado con tanta gente a la monga Let's go Que silenciarse en Discord también Es también un poco una práctica Silencia hostia Estoy silenciado Bueno, siempre me da como el miedo De no darle Igual vamos a hacer varias vueltas Venga, Pedrote Ten valor Ten valor ¿De dónde ha salido este? ¿Ha sido Brick? ¿Ha sido Brick? ¿Hijo de puta? ¿Ha sido Brick? ¿Ha sido él? ¿Qué hijo de puta? ¿Ha salido de la nada? ¿No? Cabrón Pero bueno No voy a Amenazar Tan rápido Me mata ¿No? Ojo Uf No he sido de Brick No he sido ni un poquito Brick me huele a culo Brick me huele a culo Brick me huele a culo Me han cerrado Me han cerrado aquí Aquí va a haber un cadáver seguro No se puede venir este de una manera Uy Uy, uy, uy Me he encontrado un señor muerto En lo que viene siendo la parte de abajo Donde están los cables y los enchufes No sé quién ha salido de ahí últimamente No ¿Y abajo dónde? Abajo en el centro Donde está la sala de mantenimiento O sea, donde la electricidad ¿No? Sí, donde está lo de los fusibles Estaba la puerta cerrada Y Levi estaba por entrar Levi, ¿has visto entrar a alguien antes? No Acababa de venir de la derecha Escudo estaba más a la derecha Así que él no ha sido No, Escudo yo estaba con él también Así que no Y Ari tampoco Porque esa la había dejado yo Sí, Ari ha habido como por arriba Yo estaba en lo de administración Haciendo la puta tarjeta de los cojones Que se me había olvidado Vale ¿Quién más tiene algo? Yo no he dicho absolutamente nada A mí Grimm me ha perseguido Extrañamente un rato Hasta que ha decidido Y ha ido por otro lado Un momento Un momento Un momento Caco, ¿dónde lo has encontrado? En la sala de los enchufes Esa sala estaba Esa sala estaba cerrada Cuando yo he intentado entrar Por lo tanto Estaba cerrada Yo he encontrado con esa sala cerrada Por lo tanto Si estaba cerrada Y él ha reportado el cadáver Es porque él estaba solo Dentro de la misma Vale, un momento Esa es mi argumentación He visto por la esquina No he visto que se haya cerrado la puerta La puerta Pero la puerta estaba cerrada La puerta estaba cerrada por dentro La puerta estaba cerrada por dentro Yo he intentado pasar Y no he podido A ver, podría ser Gente Yo digo que las asesinas son Grimm y Levi Joder Aunque ya he jugado Un momento Te digo, el cadáver lo he visto al fondo al de la esquina No he visto que se hubiera cerrado la puerta Vale, podría ser Levi Vale, que Kako estuviera haciendo una prueba Mientras ha ocurrido todo Vale, y no haberse enterado Aún así suena muy sospechoso Vale, o sea La verdad es que Yo he estado No sé Bastante tiempo Desante de esa puerta Bastante Estaba llenando gasolina Y te estaba viendo Pero por eso O sea Es que a lo mejor Entonces el asesino Seguía con él En la habitación Cuando él lo ha encontrado Yo Perfectamente podría haberlo matado Y meterse en la rejilla En la rejilla Pero lo habrías oído Que estaba haciendo pruebas cerca Yo No creo En Kako Tú no crees en Kako Kako Yo tampoco creo en ti No siento Joder, me ha hecho Muchas gracias Menos mal que me ha defendido Pero No, no O sea Digamos Intentando verlo todo Podría ser Que el asesino siguiera allí Pero hay que matar a alguien Así que Pues yo voto Levi Porque me acuso Por supuesto Así se juega este juego Yo estoy empleado ¿Quién has votado, Grim? Kakont Pone José Cazuro en el chat Está viéndote el directo Sí, sí En vez de jugar Eso te lo digo que Grim no ha votado Si no eres tú, Kako Lo siento Pero si eres tú Oye Se da Ari Yo no te he votado Silencio Que ya estamos Silencio Kakont Las cámaras mola Siempre Además Ahora que las han puesto Juntas Uy, Pedro Te está muy callado Alguien se ha acabado De zampar Tremenda patata ¿Esto dónde está? A ver Yo quiero mirar Que esto se usa poco Siempre es interesante Que haya alguien mirando ¿Está por un mes muy alto? ¿Se oye mucho el juego? Tremenda manzana No seamos mal pensados ¿Se oye mucho el juego? Está muy alto Uy, alguien me ha cerrado aquí Ojo, ¿eh? Ojo 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 Uy, no hay nadie Ah, se ven las tareas No, hay que quitar eso Hay que quitar que se vean Porque Ari no es Joli Hay que quitarla Que se vean las tareas Porque si no Puedes hacer un poco También el truqui De, ah, voy a Mira, mira Estoy haciendo la prueba O sea, no soy yo ¿Estáis encerrados? Sí, sí Nos han encerrado Yo creo que es Brick Por muchos motivos Creo que es Brick Pero no lo puedo saber Por diversos motivos Creo que es Brick 2, 2, 8, 4, 2 Pedrote 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 Es Pedrote Uy Yo creo que es Pedrote Tío Oh Ojo ¿Quién estaba? Mierda No lo he visto ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? Uy Vale, 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 vale Es Brick Es Brick Es Brick 100% Es Brick Pero no tengo pruebas Es Brick 100% Estoy seguro Es Brick Es Brick Cadáver Uy, yo hay cadáver Puedo ser yo el cadáver Es Brick 100% Seguro Cero pruebas Cero dudas Ya ves Lo he visto Lo he visto Lo he visto Ha sido Pedrote Sí, sí, sí Y me ha cerrado una puerta Pero claro Con el cooldown Y va Hombre ¿Yo qué quieres que te diga? Te he visto entrar Ponte donde iba a escudo Mi escudo estaba vivo Cuando ellos salieron No, no Os explico O sea Estaba yo En la tarea Que hay en el pasillito Que va a las cámaras Y iba justamente Porque era Creo que era mi última Penúltima tarea Digo Voy a cotillear las cámaras Un rato Y estaba allí Pedrote Y escudo jamón Y se ha salido corriendo Yo me voy a ir Bueno, cuando lo he visto Justo al revés Que lo que he visto yo Que es que yo Voy saliendo Estaba vivo Y de pronto veo que lo reportas Vale No, no, no Un momento Un momento No he terminado mi destino Desde la visión del pasillo Puedes ver Las cámaras Claro, yo lo he visto Y me iba a ir corriendo Para convocar reunión Para que no me viera Que le había visto Pero claro Le he salido corriendo Y me ha pillado Entonces sí que Como estaba atrapada He vuelto y digo Reporto jamón Pedrote Di algo más Tengo algo que no te va a gustar A ver Eh, a ver No sé si No sé si Queréis jugarlo así Pero no me había dado cuenta Y están puestas las tareas Visuales Sí, lo sé, lo sé Por lo tanto Ah, se lo deberíamos quitar Vemos Vale, lo quitaremos en la próxima Pero Didi, defiéndeme Sí Ari se ha hecho el escáner Vale Lo he visto Si queréis la próxima lo quitamos Sí, por supuesto Culpa mía Perdón, Pedrote Yo no me acordaba tampoco Ha sido, ha sido liqueado Tampoco es que se me dé muy bien esto O sea que Vale No, bueno, a ver A mí me has acojonado dos veces Vale O sea Pero una cosa ¿Sabes lo de las tareas visuales? ¿Cómo funciona, Pedrote? No, ni puta idea Vale Hay ciertas tareas Que solo las puedes hacer Si no eres impostor Entonces se ve Entonces Prick me ha visto Hacerme el escáner Y que yo era inocente Vale, vale Sí Así que O sea Claro, digo Joder Es que lo tengo En verdad Me he equivocado Cuando he visto las tareas De las impuestas ¿Quién falta por votar? Yo Pedrote Venga, vota el tema Vea, Pedrote Con honor Con honor Decir que He estado puteando Con las puertas Cacón Cacoyes Cacoyes Los impostores fantasmas Pueden sabotar Cacoyes Cacoyes Parece que el juego Me ha oído Porque me llevo un logro Que se llama Sherlock Ay, Dios Las judías estas Las judías estas De mierda Que para qué valen Creo que son pacos méticos Nos dan judías Es que el report Me ha dolido Fuera Ya Ya Ha encerrado Ha encerrado El guarrillo Pero es que cuando eso pasa En electricidad Es que es tan típico Es que Sí O sea Escúchame Que esta ha sido Una liada mía por completo Porque no recordaba Ni como cojones Y fingía que tenías tareas Entonces Yo no sabía Que normalmente Había una de los cables Claro Por eso Mola poder jugar Un poco de tripulante Antes Porque así te recuerdas Donde están los sitios Las probabilidades eran Eran muy bajas De que no hubiera sido tú La verdad Y después empecé A hacer el lío Con las puertas De que tal que tumba Pero claro Cuando se encerra A tres en la salud médica Había tres personas Que eran testigos De que se veía el escándalo Ha estado bien Pero hice la sinapsis mental Vale ¿Estáis ready? Sí Y esta velocidad Está mejor, ¿eh? ¿Os gusta si ahora Alguna cosa cambiara Ahora? No, está bien Dale Dale Creo que está bien Que quitar las tres visuales Que quitaran o morir al principio Que nadie mate a Jorge Que me gusta su voz Vamos Enabuena Tenemos que meter roles Yo siempre hago esto Siempre voy aquí Independientemente de De tal Me gusta ir aquí A mí siempre me hago Mi paseillo El paseillo De verificar Como comandante De la nave Con verificar No tengo nada No tengo nada Verificar No tengo nada Verificar 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 Para 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 Me ha dicho De jugar Tengo que ir al lore Que harás Siete y partida Al lore No, al loro Pero bueno Me hemos sacado vídeo Que era lo que tenía que hacer hoy Sacar un vídeo Para Ojo Ya Ya ¿Con quién era? ¿Quién era? No me he sufrido Joder Pedrote ¿Pedrote era? ¿Otra vez? ¿Seguro? ¿Va puede ser yo, joder? Escúchame Que me he acercado Para reportar el cadáver Porque tengo Lo de que la E Es el acceso rápido Y me he metido En una puta tarea Y no podía reportarlo Era pedrote Tío, ¿estás seguro? ¿Ahora te dejamos hablar? Estabas tú a la derecha O sea, tú a la izquierda No, no, no Pero hemos entrado En la sala de mandos Y salía alguien Sí, sí, sí Es que creo que O era pedrote O era ari Porque ari No, no Ari no era Que la hemos dejado Tirando hojas Estaba solo en la cafetería O sea, yo no era O sea Según Pedro Seguro a alguien Seguro a alguien Y sé que Pedro Estaba cerca Pero no sé si fue para arriba O si fue para abajo No, es que me parece a mí Que era verde, tío Estoy entre Krim y Levi Es que no he fijado Es que no he fijado Es que no he fijado en estos Levi 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 está callado, eh Levi Muy callado Yo no soy de hablar De estas cosas Me gusta escuchar A ver, ¿alguien ha visto Mientras justo antes A Levi A Grim O a Pedrote En otro sitio Que no fuese los mandos? Yo he visto a Grim Encima de la sala Médica De izquierda Vale Descartamos Grim Eh Levi No, no, no Es que era verde Era verde Sí, sí No, no era escudo No era escudo Es que lo hemos visto, Ari Lo hemos visto Pero no sé si son apuntos Que no sé si son quién era ¿Vale? Levi Eso te deja En muy mala posición Yo confío Confío En vuestra Explicación De por qué ha sido Pedrote No, no Esto ha dicho caso Directamente Claro Yo no me puedo Escúchame Que sea mal Pedrote Cafetería, dices Claro, es que Yo sé que Pedrote estaba cerca Porque me suena haber visto su nombre Pero no sé si era específicamente su muñeco Que todavía no sé si los nombres Yo recuerdo a Pedrote Donde las armas Donde los tiritos Pero luego ya no le he visto bajar Pero es que claro Estaba en oxígeno Vale Eh No lo tenemos muy claro Podría ser Levi, eh Pero vamos a hacer una cosa Vamos a darle Si queréis Marcen Y a la que parezca sospechosa Una vez más Le funamos Me parece bien Hola, nadie roja Bájate el juego Yo creo que tenga Obligación de ir con nosotros En parecitas No, no, eso ya Eso ya no Eso sí que Eso sí que También va en contra de las normas Nada de parecitas ¿Cómo te va en contra de las normas? Nada de parecitas Cuando te he dicho que Estabas callado Te ha reído O sea Y eso Me hace que Me hace sospechar Huele a caquita La hostia Vale Hay dos impostores Que no Bueno Confiáis en Kaka Silencio No me hacía un pelo Pero bueno Suzy Suzy Bata No soy Tío No tengo nada Tenéis Está en reclutamientos El código El último Vale Será Pedrote Pedrote no va a ser Volgo de entre los muertos Para decir Puta mierda De tarjeta Pero Pedrote no es O sí Porque se ha quedado parado Muy poco tiempo O Ari Es Ari ¿Cómo es Ari? ¿Qué no puedes entrar? Es el Estamos en Europa Y estamos en marcha Sí Es Ari Ah igual es por eso Ah estoy en Norteamérica Ay niño Ari Estoy seguro Luces Bueno va estoy cerca No me van a matar Porque quieren que sospechen de mi La puta tarjeta Vale Avisadme cuando estéis Ahora ya me sale Correcto Buena Jorge Colegas Eso descarta el levil A ver escudo ¿Qué tienes? No he Jorge ha matado en electricidad Pero como puedes decir eso Hoy va Pero como puedes decir eso Hoy va Se enfada ¿Cómo puedes decir eso? Es escudo Tío Es escudo Yo los vi entre los dos Pero no sé quién era La verdad Hostia Huele a mierda Escudo Huele a mierda Porque ha defendido a Jorge Y ahora le ataca Es escudo Tío Yo no lo tengo seguro La verdad Pero habéis espechado un verde antes Sí 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 Eso es verdad Yo voy a decir que Me puedo fiar Tanto de Pedrote Como de Ari Porque ha habido un momento Cuando estábamos en un solo de coms Que en fracciones distintas de tiempo Vale Hemos estado Yo lo es Ari Respectivamente Y no me ha matado ninguno de los dos Yo descarto a Kakon Porque Yo en acá no Kakon y Brick En general bien Es escudo Tío Por favor Yo Es que como no lo tengo claro Voy a omitir mi voto Es que además Quedan dos No es que Quedan dos Si nos equivocamos Si nos equivocamos Hacen una kill Y ganan Con una ganan ya Pero acabo de votar Sí Porque si echamos a alguien fuera Quedamos cinco Dos a dos Somos tú y yo ¿Era verde el que hemos visto? Creo que era verde Tío Dime que sí Jorge Lo siento Jorge Jorge Pero que espero tío Pero por qué hacéis esto ¿Por qué hacéis esto? Lo siento Lo siento Si no de esto lo siento Una cosa Vamos juntos todos Hacen las tareas que nos quedan Y ya está Eso no se puede hacer No lo dice en ningún lado El contrato social Pero sí que se puede Porque entonces tardará mucho Y los otros pueden ir haciendo putadas Con la de esto Y separar con las puertas Que no, no se puede Que no se puede, hombre Tarjeta la primera Solo quería fardar No puedes ir con alguien Hostia Que ahora hay mierda aquí Es verdad No me acordaba Joder Joder No 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 La he hecho al menos Creo Caco no Bueno, a ver He ido por encima Por la parte de arriba Desde cafetería He entrado en las cámaras Estaba saliendo pedo Es Ari Es Ari Es Ari Es Ari Es Ari ¿A mí me cuesta, vale? Dime, pero te No, que casualidad Que escudo Que antes le se le ha hecho a Grimm Ahora me la hecha a mí O sea que nos la está guardando bien Yo creo que escudo es sus Adiós Es que yo que quieres que te diga Es una escuda terrible Es una escuda terrible Ya, pero bueno Justo coincide Que las dos veces Estabas tú, tío Yo que quise que te diga Aquí hay una cosa Si Porque si fuéramos No, no Si fuéramos No bote, no bote Espérate Si fuéramos Dos Entre nosotros Dos impostores ¿Vale? No se estarían acusando entre ellos No, estarían No, no Habrían ganado la partida Porque dos a dos Ganan la partida Era uno Jorge era uno Solo hemos liqueado a uno Y seguimos vivos ¿Vale? Por lo tanto Solo queda uno Por lo tanto Solo puede ser uno Que es Pedrote Porque escudo había acusado a Grimm Porque lo había visto Y es el único que hemos echado Por esa misma razón Escudo Habrá que usado a Grimm Porque era él El que lo había matado Ya Por haber sido Pero entonces Se han traicionado entre impostores Fíjate la casualidad que ha tenido Que las dos veces Se ha pillado el impostor Hostia Tuve la casualidad Pero ¿Tú crees que ha traicionado A su propio compañero? No, pero no sabemos Pensaba un momento Pero creo que no Y si tú eres el impostor Porque estás aquí cantando Esa es la buena Cuando alguien llega a la bolsa Y le toca Pues yo sinceramente Ya os digo Yo voto Pedrote Me parece mucha casualidad Que ha sido Lo siento Se te da muy mal Pedrote Lo siento Y al que visteis la primera vez Fue a mí No a Grimm Que soy rosa Literal Que soy rosa El verde El verde El verde El verde Pero vimos Pero vimos a alguien Te vimos a ti El verde Era el pelo Era el pelo O sea que lo primero Lo primero que ha pasado Ha sido que hemos acusado A la asesina Hostia que fuerte Oh Dios Una cosita La primera vez he hecho por casualidad Porque era yo Escudo Escudo Ya ha sido puta casualidad Ricardo Tenía eso en mi control ¿Has podido entrar? Ahora puedo entrar ya Ahora proba También lo he defendido bien Porque han estado a punto de echarte Ahí está Como no tiene Ari el morado Ha estado muy bien Ha estado muy bien La partida Ha sido muy interesante Somos tontísimos Caco Yo pensaba Que me piensa Y estaba diciendo yo Hostia Cuando empecéis a decir No era verde Era verde Y hostia Hostia Yo he intentado Como me ha resbalado Sembrar la duda Sobre Levi Pero Como me ha resbalado Sin haber hecho yo nada de eso Lo típico que se dice Que con Sherlock Como estos Quien quiere un moriart Y sabes Pero es que Levi Cuando le hemos acusado Ha sonado tan culpable Claro tío Porque yo no sé mentira Me ha venido muy bien Que se riera Porque digo Me cago en la puta Yo no Yo interpreto Por favor Levi no relés Por favor Por favor No me vuelvan a matar El primero Por favor Quiero jugar Podemos jugar Como que fuéramos Nuestras personas Este umbral Como queráis Pero tenéis que salir Cambiar el nombre Y volver a entrar Solo digo eso Mucho texto Mucho de esto Yo no salí de capa Mucho texto Venga empezamos Somos uno más Yo quiero ser tripulante Pobre pedrote Mejor troll Me cuido un caramelo ¡Olé! Mi tarea favorita Por la primera que hago Realmente es que es una tensión El ser asesino Te ponen una tensión Muy grande Y más cuando es en voz La y roja Déjame Oh vaya Escudo Yo he ido a la sala médica Hacerme el escáner Salió hacia la izquierda Y estaba muerta El que he visto ir hacia la izquierda Ha sido porque antes Hostia Pero si yo estoy Estoy abajo Estoy abajo Alguien en la sala de luz Pero has dado toda la vuelta ¿No? No he ido por la izquierda He ido por la izquierda He ido primero al reactor Y luego para abajo Hacia la derecha En el reactor Donde estaba muerta Pero claro Y eres el único que ha pasado Yo estaba en la sala médica Eres el único que he visto pasar Pero la verdad ¿Dónde estaba muerta? Pero por Dios En el reactor de la habitiva Vale Yo solo diré Que he visto a Coleto Moverse de forma rara Pero no sé si era por el lag Pero lo dejo ahí Por si acaso Para sembrar la duda Pero por favor Venga, ¿sabes que no muero el primero? Es que parecía Ha habido Has hecho un movimiento Parecía que salidas De conducto de ventilación Pero tampoco tengo pruebas Pero si no me ha hecho nada Pero podría ser lag No lo descarto Podría ser lag Podría ser lag Bueno, es como antes Que yo he intentado Buscarle la vuelta a Caco Y era él Yo confío En la inocencia de Jorge Yo no sé Yo no sé qué decir Gracias Levi Porque yo estaba abajo He pasado por el reactor Sí, he pasado por el reactor Y he hecho una movida Y me he ido para abajo Abajo ¿Has visto a alguien? No, no he visto a nadie No me cruzaba a nadie ¿Qué tareas has hecho en el reactor? ¿Qué tareas has hecho? Por favor, dínoslo ¿Qué coño? La de alinear ¿La de alinear? Vale Eso está guay Cuando No hay botones En el ¿Cuál es la de alinear? La de alinear el reactor La que salió una movida La que tienes que mover Como en una línea Como un cacharro Sí Sí, alinear el reactor El de arriba Es válida Es válida Sí, es válida Yo confío en la inocencia Los reactores Pero vale Venga va Mira voy a abstenerme Aunque se va a quedar En el punto de mira A Jorge Yo no puedo Entrar directamente A Jorge Como que no puedes Brick Tío Brick No sé ¿Por qué he comido yo? Yo quiero decir ¿Qué tiene ganas de matar? ¿Qué he comido yo? Brick Además Como llevas Como llevas así Como la batuta De las deducciones Es que eso te viene muy bien Silencio 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 Porque ha aparecido En otro sitio No estoy Uy espera Estoy en otro lado Espera Que alguien me ha dicho Que se apunta a jugar Achosinho Hostia Achose Ojo eh Si viene Ahora le digo Tengo oxígeno cerca Tengo oxígeno cerca Tengo oxígeno cerca Uy A ver A ver Jorge Coleto Caco Jorge Brick Brick huele a caca Jorge A ver Caco Escudo Bueno Vamos a hacer tareas Uy 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 Un gran tío Brick Siempre confío Venga Brick No falles No me falles No Ah No me falles Uy Bueno Ha sido un placer Pero Pedrote se acaba de cargar al susodicho Y estaba Grim delante So A ver Acabo de pasar Me acabo de cruzar Totalmente Y me he encontrado acá Con encima del cadáver O sea que me temo que aquí Yo he visto Yo he salido Hacia el reactor Y he visto a Pedrote Entrar en el pasillo No he visto nada más Pues Caco está encima del cadáver Efectivamente O sea que o Caco O Grim Bueno intento Pedrote Pero repito Estábamos saliendo De la sala médica Porque además Se habían cerrado las puertas En el pasillo También cerraron Motores y cafetería Y cuando entrara Pedrote He casado con Grim Cuando Y si Por favor Grim Me estaba cruzando contigo Cuando estaba allá reportado Me he cruzado contigo antes Justo O sea yo Justo antes de reportar Esas y no es así No yo No no O sea yo he salido Yo he salido O sea yo he salido Pedrote Pedrote ha ido para el pasillo Vale Y estaba acá Con encima del cadáver En ese momento Reportándolo O sea justo en ese momento Me he cruzado con los dos Luego sois uno Pero yo he estado con Caco O sea nos han encerrado Nos han cerrado las puertas Hemos estado Matando No ha presentado Matando Matando a nadie roja Que os he encontrado En el acto de tal Es decir Estabais los dos En el mismo sitio Es Pedrote seguro Tú saliste Me cruzé contigo Y me encontré a Caco Uno más uno Dos Creo en Uno más uno Dos Creo en la inocencia de Pedrote Yo también tío Es que la ha tocado muchas veces Algo en su corazón Me traslada veracidad Yo se lo digo Pero que Jorge Ha sido antes Dos veces Y le ha tocado dos veces Y normalmente Yo creo que es Pedrote Porque Caco Ha estado conmigo Encerrado En la sala Si hubiésemos sido nosotros Hubiésemos matado a Brick Cuando fue el sabotaje del oxígeno Esa es cosa pasada Ahora mismo Estoy entrando En la cruz con Greg Que viene En el de estas Y se cuenta con el cadáver Cuando fue el sabotaje del oxígeno A la derecha de todo En la parte de arriba Tú pasabas por el pasillo subiendo Esta lagrima haciendo Dentro de los numeritos Yo salía Te podríamos haber matado Y no te hemos matado Si yo no he estado por ahí Hace horas Es caco Te está firmando Que podía haber matado Estoy firmando Podría haberte matado Si quisiese Es caco Porque yo no he estado ahí Hace rato El otro Jorge Si unos caco Los otros Jorge Si porque estaban los dos juntos Silencio Caco caco Como sea pedrote Tío Pedrote es un grande Como sea él Merece ganar Hay mucha prueba Si que es verdad Que hay mucha prueba Y unas muy largas Me cerraron Me cerraron Por algún motivo Me he equivocado Este idiota Coleto es de fiar Hola Ari Que tal Coleto es de fiar Jorge Un poco raro Pedrote Yo confío en él Tengo que mantenerme Fiable con Pedrote ¿Quién me acaba de ver? ¿Brick ha sido? ¿Brick me acaba de ver? ¡Oh! Jorge Yo no tengo duda Este sí que ha sido feo Jorge Jorge Te permito defenderte ¿Dónde lo has encontrado? Frente a cámaras Grim Yo Estaba lejos de ahí ¿Cómo? ¿Cuánto de lejos? Pues En la En el pasillo de conexión Donde se ha encontrado a Pedrote Antes ¿Qué pasillo era ese? El pasillo de arriba a la izquierda El que conecta con la cafetería Yo es que lo tengo tan claro De la situación de antes Que es que no necesito Descubrir nada Desde las cámaras Hasta los escudos ¿Hay alguna...? ¿Qué escudos? Ni qué escudos La parte de arriba Abajo a la derecha Se activan los escudos ¿Arriba a la derecha? Abajo Abajo a la derecha Sí Yo he visto a Jorge ahí ¿Hay algún conducto de ventilación? Que los lleves No Puedas ir de un lado a otro Entonces No sé Escudo Yo he visto a Jorge Muy lejos Levi Escudo Amigo Eso de acusar falsamente a gente Se sitúa Se sitúa en una posición Muy jodida, amigo Grim Muy jodida Tu resuelva Espera, espera Levi estaba todo el rato en cámaras Levi no se ha movido de cámaras Jorge No te apoyes En En un argumento El cual Acaba de nacer de la nada Pero Que me hace mucha gracia Yo lo sé ya Tu argumentación Suena así como tan rimbombante Mi argumentación Te hace parecer Te hace parecer De decir Parece que tienes La razón Mi argumentación es que Te he visto morir Coleto Sé que harás lo correcto Sí Te he votado a ti No lo matéis No me hace ilusión Acabas las tareas Joder Pero será muy obvio Lo he visto al principio Lo he visto al principio Se me ha tachado de loco Se me ha tachado de loco Escucha Cuando hace estos casos Lo suyo es hacer doble kill Cuando nos pilló Pedrote Tendríamos que haber ido Doble kill rápida Y cada uno reporta un cadáver Y acusa al otro Esa es la solución No porque En el momento en que reportas un cadáver Si hay otros por ahí Que no se han reportado Se limpian automáticamente Sí, sí, sí Claro, claro Además Como hostia Hay otro por ahí ¿Dónde estaba? ¿Alguien ha visto algo? Levi se iba para abajo Y digo Voy a matar a Brick Porque es una cosa muy rara Es el ademán Y digo Tengo que matarlo Porque a la siguiente me acusa Eso se llama El ademán Mira No he ido a apretar el botón Jorge Porque ha saltado el reactor Y os sono il doctore Lo hecho fatal Porque es que además O sea Levi se ha ido para abajo Y digo Buah, esta es la mía Pero es que Has cambiado de dirección Por supuesto que Por supuesto que he cambiado Esa es la truquela Bajas para abajo Y dices Para arriba Chiquis Os tengo que dejar Nada Cinco minutitos ¿Vale? Vengo luego Para la siguiente Si es por aquí Vale Si total nos quedan dos o tres Que hay un bral así Ah bueno Pues nada Bueno Vosotros podéis ir jugando Venga 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 Pues Yo solo le dispongo Paso por delante De 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 la área médica Y veo que se encierran Se han quedado encerrados dentro Grim y Kako Y digo Bueno Me espero aquí Que no mate uno al otro Y ahora los Levi se ha pirado Voy, voy, voy Voy, voy No, no, no Voy, voy Te va a cambiar el nombre Quiero ¿Cómo me cambio el nombre? A Il Doctore ¿Por qué? Porque ahora Porque voy a rolearlo Ahora No No Malemia Joyer Mierda Y ahora le va a tocar Ahora claro Se va a poner Il Doctore Le va a tocar asesino Y se va a convertir en La amalgama Claramente Buenasera Yo sono Il Doctore No voy a pasar a hablar en italiano Que no sé No, gracias No duda El después Il Doctore no duda Il Doctore solo Acusa Con la verdad Voy a darme Que me quedo quieto ¿Qué significa imposter? Es que molaría quedarme ahí Y decir Buenasera señores O algo así Venga malita Ojo que nadie viene Vale Ahí Bueno Espera Voy a poner Ahí Tengo que rolear El Doctore Sospichosa El Doctore mira de cerca Muy de cerca Hasta que llega Hasta que llega la La médica Es que no puedo hablar Del Doctore Ojo Adiós Adiós Vale Levi Necesito que me expliques A que ha venido Seguirme dando toda la vuelta A la puta nave Mientras estaba sonando El reactor ¿Quién es Levi? El Doctore Yo son El Doctore Muy bien Explícame Porque se han cerrado Las puertas No he sido yo En la puerta Me he empezado a seguir Y yo estaba haciendo La vuelta a toda la puta nave Mientras sonaba el reactor Y yo estaba haciendo Un chequeo médico a Coleto Una mierda Y señores Y señores Diego puede confirmar Eso fue una mentira Como una puta mierda Porque me estaba sonando Un momento Un momento Estaba sonando el reactor Yo he dado la vuelta Toda la puta nave Bajando por el almacén Subiendo tal Me seguía Y cuando he llegado Al reactor Que ya estaba solventado Salíais los demás Y Levi detrás mío Que a cierto punto Se ha ido Voy a confesar Estaba Monitorizando Sus constantes vitales Parecía que respiraba Parecía que respiraba Un poco fuerte Así que decidí seguirla Para El rol El rol de científico No está impuesto Por lo tanto Eso es absurdo ¿Vale? Y yo estaba seguro Que no he sido yo La he perseguido Por el Por el Por el mero hecho De verificar De comprobar Vale Dígame una cosa Doctore Dígame que la ha perseguido Solo porque Es idiota Y quería hacer el rol Y no porque Es una puta acosadora Yo sono el doctor El doctor Verifica las constantes Madre Y yo lo voy a votar Gente Yo lo voy a votar Yo lo he votado Solo para cargarse El doctor Por defenderle Solo para cargarse El doctor Y Nicoleteo La ha defendido Huele a cacuetas Pero bueno Vamos a ver Pero lo que le estaba haciendo Una inspección médica Vaya repoco que te has llevado Venga Hasta luego Doctore Oirán de mi abogado Ahí la rima No era Il Doctore Claramente Il Doctore Nunca es 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 gilipolle Nunca soy Tío No me ha tocado Esto que era No vale Dios Ay Que me Que tosida Oh Pero bueno Cómo somos tan buenos Jorge Que rabia Jorge Jorge Eres un rencoroso Cómo Cómo no confiar In Il Doctore Il Doctore no miente El juramento hipocrático Está por encima Por favor Habéis echado A Levi Porque sí Hostia Es que Ari Nos lo han puesto En bandas No no Pero es que ha hecho Una cosa muy clara Estaba Estaba a punto De volver a tocar el botón Porque Porque Coleto Iba conmigo Y me he quedado Como atrás En plan Yo no me junto contigo Hostia Y yo estaba Controlando Las constantes vitales De los dos Pedrote En esa luz Te has salvado Porque tenía Un segundo De good luck Realmente Yo estaba Estaba convencido Que eras tú Pero no No sabía quién era el otro Joder Ahorita Que voy a coger Algo de comer Ari Te has quedado solita Y ha sido La oportunidad Hijo de puta Te vas a enterar En el próximo vivo Vas a pasar Por todos Los animales Posibles He sido Homofobia Ha venido Cuento de nada Homofobia Por el globito Por el globito Porque nariz roja Es un precioso Espermatozoide Claramente Ahora mismo Joder Puto nariz roja Estabas a huevísimo Además es que Te he matado Y no había nadie En ese lado Y he podido volverte Yo he estado Tentadísimo No lo hago Porque al final Yo tampoco voy a joder La partida Estaba tentadísimo De estar solo al lado De la galmeca Y cada vez que alguien Entraba Buenasera señores Un armón de paso médico No te vayas Nariz roja No era homofobia En serio No ¿Se ha ido? Sí Nariz roja Pero Ricardo A lo mejor se ha caído Dime que se ha caído Por favor Yo creo que se ha caído Dime que se ha caído Me sentiría tan mal Se ha quedado en la llamada No creo que Sí, sí ¿Me da tiempo Hacerme otro personaje? Otro peta Te da tiempo hacerte ¿Un peta ahora? Sí ¡No, por favor! El doctor ahora es El cabalieri ¿No? El cabalieri El comandante No, voy a hacer Voy a hacer al sargento El sargento mola Uf, me olvidó Nariz roja Pensaba que realmente No, no, no Es que justo El server sí que me tiene homofobia Que me ha echado Hostia Bueno, porque tenía mucho ping Lo que te decía Nariz roja Bueno, llama para su oído O sea Yo no me he caído De la llamada Se está escuchando todo el rato Ha sido tan perfecta tu muerte O sea, es la muerte perfecta Suena reactor Estoy justo al otro lado Además lo he activado yo Evidentemente Y este es tu solico Ahí No hay nadie Es que Es que no jamás Se me pillarán ¿Sabes? ¿Quién es Argento Lars? ¿Quién es Argento Lars? ¿Qué te jodas? Son más retorcidos ¿Qué cojones? Venga, va No, estoy comiendo No me separaré De los escudos Estarán a salvo conmigo Basta Por fin Hostia No se puede aún Uff Va a estar jodido, eh No, ya para arriba ¿Lo he visto? A ver Diez Nueve Ocho Bueno Al menos Esta vez No era asesino ¿Sabes? Vale Atamos una cosa Antes de decir Antes de decir nada Vamos a decir En qué zona estábamos Yo estaba Ahora entrando en eléctrica Y venía del Del este Yo estaba entrando En armas Y había alguien más conmigo ¿Dónde estaba el cadáver? Sí, es que Bueno, era la estrategia De nariz Ahora es Decir que todos El que ha reportado el cadáver Sí, sí, sí No, no No, ha sido Ha sido escudo Ha sido escudo No estaba el cadáver Yo estaba con alguien Yo estaba con alguien Donde la tarjeta Estaba Pedrote conmigo Donde la tarjeta Sí, yo a Colete Y Pedrote Les he dejado las tarjetas Es verdad Vale Y yo Y Brick Dudo que haya sido Porque No le daba tiempo A llegar a donde estaba el cadáver Es cierto Por lo tanto Gallego Ha sido tu Al final Brick Ari no dice nada Es posible Es verdad Ari no ha cantado Está comiendo También es verdad Eso no la salvará Señorita A ver Yo estaba en el oxígeno Poniendo el puto código Del oxígeno Que no ha venido nadie Como que no Si yo lo he cerrado Donde la gestión Yo Porque yo estaba En el otro En el oxígeno Ah pues es raro Porque he visto a Brick Ir hacia arriba No ha sido Ahí no ha venido nadie Iba para allá Escudo Estaba en armas Oye Hablas mucho ahora Es sospechoso Yo estaba Haciendo la de la palanquita De arriba En la sala grande En el comedor Que hay como De las palanquitas De tirar Que se van las hojas Y luego entrado Oxígeno Porque ha salado El oxígeno Y por ahí no había nadie O sea Yo no he visto nada Ni por arriba Ni por abajo Brick Por ahí no ha venido No Estaba yendo para allá Escudo ¿Dónde estaba? Recuérdamelo En las armas En las armas No, no estaba en las armas Porque yo cuando he pasado No estaba Estaba, pero estaba escondido Cuando nos hemos separado No estaba Estaba El cadáver Iba para las armas Vale No he llegado a entrar Cabe la posibilidad De un self report Porque Cabe la posibilidad Escudo Escudo huele a que sí Pero Ari huele A Chamusquina Sí, sí Yo de momento votaría O sea, votaría Esquip Vale Vamos a hacer una cosa Dejamos Esquip Coma tranquila Y la echamos ya Y luego ya Vemos Que ya acabo de comer Que ya acabo de comer Yo estoy comiendo No lo digo Te voy a admitir el voto Pero bueno Que tío Que se tripla Que no juego nada Huele, huele Pero bueno Vamos a dejarle una Mucho bullying No voy a hacer mis tareas No le hemos votado Ni una vez Hasta ahora No voy a hacer mis tareas Ah, que no estoy muerta Pensaba que me habíais echado No, no, no ¿Por qué votáis? Ay, no sé No sé qué estoy haciendo Me estoy bien callada ¿Por qué no se me mueve? Hay que Hacer la fingidura ¡Eh! Me han jodido las cámaras Hijo de puta Uy, ahí tendría que haber reventado Yo necesito cámaras Si entra alguien Lo ejecuto 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 El portavoz ha muerto Vaya, vaya A ver Yo os cuento lo que he visto Yo venía de hacer la tarea de los cables De arriba en el almacén No, yo estoy muerto Sí, cállate Entonces, de ahí Ha pasado Levi Es verdad que no puedo decir que haya hecho nada sospechoso Se han cerrado las puertas en ese momento A quien yo he visto hacer cosas sospechosas Esa nariz roja Lo he visto muchas veces hacer fintas No, porque hago fintas para ver si De hecho, Brick, yo creo que como sospechaba de mí Me estaba siguiendo porque iba haciendo fintas raras Y yo por un momento he pensado que él era el asesino Se ha quedado ahí abajo Donde la tarea de abajo de la esquina del almacén Que no recuerdo cuál es Yo me voy a hacer la de los cables de arriba Nariz roja estaba por ahí pululando Ya ha llegado Levi Se han cerrado las puertas, tal, nariz roja ya no estaba Yo creo que es nariz roja Pruebas Tampoco tengo más A ver Yo voy haciendo fintas Porque es lo que se tiene que hacer si quieres pillar algo Pero no, en principio no sabe ni qué O sea, he visto que Sí que he visto que Brick iba para abajo a hacer eso Pero no he visto nada más O sea, me tirado más Me parece raro que no me hayan visto cuando lo hemos cruzado El cadáver estaba en la tarea En el almacén En la tarea de abajo de la esquina de la derecha Vale Ahora no recuerdo de qué es Creo que es de hojas Vale, nada Pues entonces no Esquina derecha del almacén Sí ¿Y el report? Entonces Yo quien tenía cerca Era Levi por el pasillo Tal Pero no tengo ningún motivo para acusarle La verdad A quien sí que tengo es Lariz roja por las fintas Y porque estaba por allí justo cuando estaba también Brick Yo venía Yo venía Venía de ahí Pero de la izquierda abajo O sea, no lo podría haber visto ¿Te has cruzado con Lariz roja? No ¿Alguien? No, Lariz roja No, o sea, mentira Lariz roja Claro Yo me quedo en cámara Iba en dirección contraria hacia cámaras Cuando he bajado Desde electricidad ¿Cuando has bajado? Yo he estado haciendo tareas Y después he ido a cámaras a mirar un rato ¿Qué tareas has hecho, Lariz roja? Pues he hecho la de la del escudo De tres He hecho, antes he hecho la del nuclear He hecho abajo la del combustible La del combustible Después he hecho la radio Que he arreglado la radio Me he quedado ahí mirando un poco Que no pasará nada Y ya está Bueno Uy Yo voy a dar skip Pero vaya No hay que echar a alguien, eh Se echa, se echa Se echa Se echa No os pique Que ideare Puta mierda Era una buena historia Lo había hecho bien, tío Ay Que me estampo No lo puedo estampar Hostia, no tengo nada para sabotear Vamos a ver Como no van a hacer tareas Voy a estar un ratito así descansado Dando un par de vueltas Uff Es ahí Se me ha visto el plumero Cien por cien No estaba Pensaba que sí, tío Vamos a ganarnos la confianza de Pedrote ¿Dónde? Estaba Uy ¿Ahora se me oye? Estamos muy jodidos, Reina Estaba en En luces En electricidad En la parte de arriba Entonces ha sido tú Porque yo me acabo de cruzar Con Escudo Que venía de cámaras O Y bueno Y Pedrote salía de ahí Pedrote me ha visto Que yo estaba con él Y yo estaba con él Pues entonces los dos Los dos Yo he visto a Ari Y ya Ya Si fuerais los dos Ya habríamos perdido, ¿verdad? Sí Vale Pues o Escudo ha hecho un kill Y no nos hemos enterado Yo es que Escudo lo tengo cruzado desde la anterior ya Pero No sé por qué Ahí No, no, ninguna No, no dijo ni Mu en la anterior Luego dijo que quería omitir Hay ventilación, ¿eh? Hay ventilación justo desde ahí hasta Hasta cámaras Hasta cámaras Pues venga Hay que jugárselas Que es la... Si no, ya... Ari, ¿eh? Bueno Tú me has matado a mí además Es Levi Es Levi Pero aún no has ganado Ah, no Es que aún no ha ganado Ah Ahí va Ya podemos ir todos juntos, ¿eh? Venga, todos juntos Ahí va Balón Cuento Júntale ¿Por qué no viene nadie? Exacto Ah, vaya Cago en la puta Estoy intentando hacer la respuesta Oh, lo siento, Pedrote Fue un buen intento Ja, ja, ja Ves, jodo No sabía Es que no sabía que no se puede hacer la reunión Exacto No se puede Ah Ese fue el fallo Pero sí, ha sido fallo mío Primero porque quería meterme en ventilación Y le he dado a reportar sin querer Y me ha matado Así que gracias Gracias por creer en mí Por creer en mí, Ari Y luego porque pensaba que ya había Ahora vamos Levi Yo tengo umbral Sí, yo tengo umbral ahora Hola Hola, Mutsu Voy a Mutsu, deja umbral Vamos a jugar a Among Us No, no, no Ahora le toca umbral Eso es sagrado Ahora Me retiro Espérate que yo te lo...